¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes para todos! ¡Otra vez acá! ¡Sí, otra vez! ¡Hola! Segundo live en un día. Creo que nunca, creo que nunca, no, nunca hice dos lives en un día. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¡Hola, hola! Acá, bueno, acá... En realidad fue una cosa así, último momento. No sé si estuviste viéndome o no, no sé si te metiste o no te metiste. Instagram estuvo, quest. Acá estoy yo, así como aqua alzapone, como dirían en italiano, sin maquillaje, sin nada. A ver, ahí te mandé la invitación, Andra. Estamos nosotras dos por ahora, a ver si alguien más se conecta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás, Lola querida? Estamos acá tomando mate. Aunque tendríamos que estar almorzando ya. Bueno, yo todavía sigo con mis mates. Acá está, acá tengo mi mate. Que me tomé unos mates en el live anterior. ¿Qué tengo? ¿Tengo algo acá? No. Me tomé unos mates en el live anterior, pero tenía mucha hambre, así que ahora por lo menos estoy tomando otros matecitos. Ya desayuné y sí, obviamente es la hora de almorzar. Bueno, ¿qué hace, Sandra? Muy bien, muy bien. Ahí se va metiendo la gente. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escucha bien? Bárbado. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a contar, mientras tanto, de última quedará grabado. Yo estaba diciendo que es la primera vez que hago dos lives en un día. Y encima, no solamente en un día, sino que seguiditos. Porque hice un live hace una hora y pico y ahora otra vez con vos estoy. Excelente, excelente. Y de paso me tomo unos mates y la gente se preguntará a estas dos locas qué hacen, ¿por qué no se llaman en FaceTime? Pero no es lo mismo, FaceTime. No es lo mismo, porque queríamos darle estas novedades increíbles. Sí, yo más que nada, como te decía antes, quería contar porque, bueno, ayer Instagram está desde hace más de ayer. Creo que desde antes de ayer Instagram está porque la gente me llama. Me está llamando ahora por Instagram. Yo te cuento que ni sabía que Instagram podía hacer llamadas telefónicas hasta hace poco. Yo tampoco. Que alguien me llamó. Y ahora me estoy metida en live y la gente me llama por Instagram. No sé quién será. Pero bueno, lo que decíamos, que Instagram desde el miércoles a la tarde empezó a dar problemas en todas partes del mundo. Sí, no está funcionando bien. Sí, mi hija no tuvo ningún problema. Yo tuve un montón de problemas. Ahí veo, hola, hola, los que se están conectando, los que se van a conectar. Y, bueno, la intención nuestra, para los que recién se meten o lo vean luego, la intención era hablar un poquito del concurso, que organizamos un concurso. Y, bueno, con el tema de Instagram, con todas las fallas que tuvimos, no pudimos explicar nada porque no nos dejó postear absolutamente nada. Así que, ¿querés contar vos? Bueno, les cuento. Junto con Rocío de Delicias Oink en Argentina, estamos haciendo un sorteo de una preciosa pasta linda color rosa, que es una belleza. Este sorteo es solamente para Argentina. Hola, guapas, dicen ahí. Hola, hola. Así que, si querés participar, tenés que ir a la página de Instagram de Rocío, que es Delicias Oink, y en la publicación de la pasta linda de esta rosa, poner tu nombre, etiquetar tres personas, y seguirnos a las tres. Pero, contá qué es la pasta linda, para el que no tiene ni idea. Es una maquinita que es para hacer pastas, pastas caseras, imagínate que eso es una delicia, no vas a comparar los que compras en la tienda, y a las que nos gusta cocinar, es una herramienta ideal para tener en la cocina, porque te facilita la vida. Podés hacerlo también con el palo de amasar, pero te lleva mucho tiempo. Esta maquinita se hace así, sale la pasta toda finita, perfecta, así que es muy, muy linda. Y además que es rosa, ¿no? Es rosa. Yo no sé, pero el color rosa a mí me atrae muchísimo. Escuchame, ahora dijiste algo bien clave, a las que nos gusta cocinar, ¿con quién es Andra? Porque yo no te presenté, dije, igual te sumo, te quería sumar para que la gente te empiece a ver también a vos, y se empiece a meter la gente, pero ¿quién es Andra? Mientras yo voy invitando a gente por acá. Andra es una cocinera amateur, porque realmente lo hago de corazón, es algo que me gusta, que disfruto, me divierto muchísimo en la cocina, no soy cocinera de profesión, ni chef, soy mamá, igual que vos, igual que todos los que están ahí, y bueno, trato de simplificarle la vida a la gente con recetas simples, que todos pueden preparar, hago comidas tanto saladas como dulces, cosas para el mate, de todo vas a encontrar. Estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y también en TikTok, en donde vas a encontrar videos cortos, con recetas increíbles, para simplificarte la vida, simplemente eso. La idea es simplificarle la vida a la gente que pueda cocinar fácil y rapidito. Bueno, y cabe aclarar que ella lo cuenta a ti todo muy fácil. A mí me encantan las recetas, yo, para cocinar tortas soy un desastre, para cocinar todo lo que es dulce soy un desastre, pero todo lo que es salado me encanta y tiene razón, porque ella lo hace todo muy simple, lo hace súper simple, lo hace bien con cositas que tenés en tu casa, no tenés que andar comprando esas recetas que tenés que comprar 35 millones de cosas para hacer una, a mí, no, no, conmigo no van. Así que, ¿cuál es el canal de YouTube otra vez? Andra en tu cocina, Andra en tu cocina. Soy Andrea, pero bueno, Andra es mi nombre artístico, digámoslo así, porque Andreas en la cocina hay un millón, así que yo quería ser diferente y única, y me puse este apodo para que la gente me identifique y ser diferente de las otras Andreas que están en la cocina, ¿no? Sí, buenísimo, ahí dice mi hermana, qué bueno verlas, qué bueno verte a vos, Cari. En realidad acabamos de entrar porque le estábamos contando a la gente que Instagram estuvo con problemas, y ayer sacamos un concurso, así que, Carina, es para la gente de Argentina, así que más vale que te metas. Si estás en Argentina, no te pierdas este sorteo increíble, está buenísimo. Contáselo a todas tus amigas, a tus amigos. Contale a tus amigas, etiquétalos a todas, para que una suertuda se pueda ganar este premio. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y otra cosa, ¿no? Andra, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? Porque la gente dice, ok, Andra tiene un canal de cocina, Rocío de Delicias Oink, es espectacular también todas las cosas que hace recontra, así con chocolate, entonces ella se dedica a todo lo recontra dulce. Ahí dice Carina que ya participó ayer, buenísimo, buenísimo. Pero, ¿qué tengo que ver yo? Bueno, les cuento que cuando yo comencé con este emprendimiento, claro, uno empieza, ¿viste? Porque tenés ganas de hacer algo, pero a veces no es tan fácil al principio, ¿no? Crecer y que la gente te conozca, y que te apoyen en lo que haces. Y gracias a Lola, que ella ayuda en el crecimiento personal de todos, tanto con sus videos en vivo en Instagram, como con todas esas publicaciones hermosas que pone todos los días para que la gente le levante el ánimo, y que siga adelante con su vida y con sus emprendimientos. Así que, bueno, gracias a Lola. Es que todavía sigo yo con mi canal y mi emprendimiento, porque te digo la verdad, Lola, muchas veces, y vos lo sabés, yo he querido dejar esto. Porque, sí, 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 sí. Viste que uno a veces, ay, ¿por qué sigo con esto? Pero bueno, Lola es la que siempre me empuja y me tiene con pum para arriba para seguir, y con ganas y entusiasmo. Así que, yo creo que cualquier cocinera y cualquier persona, todas estas personas que están mirando este vivo en este momento, se van a identificar que siempre necesitan una persona, un coach, una persona que esté tirándoles buena onda en lo que hacen, y empujándolos a ser mejor persona cada día. Y bueno, Lola se encarga de eso, le sale muy bien, y hace que todo el mundo esté contento con sus emprendimientos y su vida. Ay, qué linda, gracias, gracias. ¿Sabés lo que pasa? El tema con el emprendimiento como el tuyo, que a veces no hay nada tangible. Es como, por ejemplo, tenés un negocio, una panadería, y bueno, la gente viene, te compra el pan, tenés un resultado. Exacto. Cuando vos tenés un negocio virtual, que encima no estás cobrando, porque vos, tu negocio, pues, en realidad no empezaste, acordate de lo que yo siempre te digo, lo bueno, y que de hecho es lo que hablaba esta mañana con Cintia, cuando hicimos el live de lo que tiene que ver con las ventas, cuando uno lo hace por vocación, por vocación de servicio, todo después vuelve. Entonces, claro, vos tenés un canal de YouTube que es excelente, ponelo, mientras yo hablo, ponelo ahí, poné tus datos en el chat. Bueno, yo les escribo acá. Cuando tenés un canal de YouTube, es como decir, bueno, no estoy vendiendo algo, pero eso no implica que vos no puedas empezar a monetizar, que de hecho ya lo lograste, tenés que tener determinada cantidad de horas. Tenés que tener determinada cantidad de horas, y suscriptores. Pero, viste, a veces la gente no se da cuenta, porque no lo sabe quizás, que tienen que por ahí ponerle que les gusta mi video, o dejarme un comentario, como para que los algoritmos de YouTube también muestren al resto de la gente mis videos, como, ah, si a esta persona, si a 100 personas le gustó, a 100 más le puede gustar. Pero a veces la gente no se da cuenta de esas cosas, o simplemente no lo sabe, ¿no? Y esa es la manera de crecer, es que te pongan me gusta en tu video, o te pongan querida receta, o gracias por compartir, o cualquier cosita que escriban, a uno siempre le sirve. Exacto, exacto. Yo siempre digo a mis mentorías que no importa, o sea, no importa la cantidad, sino la calidad. Exacto. Cuando, por ejemplo, cuando alguien tiene una cuenta, me dice, ay, no tengo muchos seguidores, no importa. Ahora, ¿qué pasa? Claro, desde el punto de vista de tu negocio, que es un canal de YouTube de cocina, en tu caso sí hace la diferencia, porque para YouTube empezar a pagar, y esto lo hablamos porque lo hablamos siempre con vos, lo contamos por si hay alguien que quiere emprender un negocio, o un canal de YouTube. Sí es importante la cantidad de seguidores que tenés, porque YouTube cuenta. En tu caso, vos ya llegaste, buenísimo. Ellos cuentan la cantidad de gente que te sigue, la cantidad de gente que te pone me gusta, la cantidad, entonces, eso es súper importante, porque yo siempre también digo a la gente, dejame tus comentarios, si la gente lo ve, le encanta y después me mandan un WhatsApp. Che, ¿qué es lo que digo? Digo, no. Sí, sí, hacen eso, hacen eso. Eso cuenta. Y es importante para la persona que está emprendiendo y empezando, porque claro, los grandes YouTubers tienen miles de comentarios y ya ni contestan, ¿no? Claro. Pero yo respondo a todos los comentarios, para mí cada uno cuenta y es importante, y les agradezco a todos que sean presentes y que me pongan me gusta y me escriban algo, cualquier cosita, hola, o lo que sea, acá estoy, te miré. Claro, y además, para uno, es como una, es reconfortante. Una satisfacción, total. Sí, es una satisfacción que saber que estás en el buen camino, que el camino del emprendedor, lamentablemente, a veces es muchas dudas, que compartan. Mira, a mí me pasa, yo lo que siempre te digo a vos, y es que cuando tenés un canal de cocina, lo bueno es que si la gente le gusta la receta, que no hay duda de que les pueda gustar, tenés que verla, porque yo siempre la pongo y paro, y pongo play, paro, para seguir la cocina, entonces está bueno, porque el beneficio es que la gente, al seguir la receta, va a ver todo el video entero. En mi caso, cuando yo a veces subo un live a Facebook, a Facebook o a YouTube, la gente no mira todo el video, mira una partecita o lo adelanta, mira la parte que le gusta. Claro. Es súper importante la gente que se meta, andra en tu cocina, en YouTube, y por eso yo acá, volviendo al tema del sorteo, estoy de colada, porque yo no sé hasta que cocino, yo cocino en mi casa, pero no enseño a cocinar. No, pero has preparado unas comidas últimamente, te pusimos a cocinar, entre Rocío y yo, te pusimos a cocinar, Lola. El desafío, sí, el desafío. Rocío con el budín, vos con la tarta, pero son cosas que me gustan, la verdad que están buenas, que son fáciles, fáciles, a mí me gusta eso. Sobre todo cuando uno no tiene mucho tiempo para cocinar. Así que, bueno, contemos otra vez, para los que se están metiendo. Ay, mirá, hay una chica que también que es de la cocina. Sí, sí, ella está en West Palm Beach. Hola. Qué lindo. El concurso, lamentablemente, solo para los de Argentina. Yo sé que tenés un montón de gente que te sigue en Argentina. El sorteo es una máquina de hacer pasta que es carísima, además. Está bárbara. Es re linda. Re linda. Es súper linda porque es rosa. Sí, 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 está hermosa. Sí. Y es gratis participar. No tienen que hacer más nada que empezar a hacerse. Anotarse, taggear, anotarse y taggear a sus amigos, amigas, el que tenga ganas de participar. Taggeas a todos tus amigos, los arrobas a todos, y no, arrobas no, les haces hashtag, ¿no? ¿Cómo decen eso? No, arroba, claro. Arroba, arroba. El nombre de tu amigo. Exacto. Tenés que mencionar a Andra, tenés que mencionar a Rocío, me tienen que mencionar a mí, los tienen que seguir, obviamente. Claro. Ah, ah, y había una opción que si repostean las historias, tienen doble chance. Sí. Por eso lo aclaro, porque la gente que me sigue a mí va a decir, ¿esta qué hace? Con tanta pasta, 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 la máquina de pasta todo el tiempo. Porque, obviamente, la gente que me está reposteando a mí, yo los vuelvo a repostear, así que, para desearles suerte y todo, y para que puedan, y después me encantaría ver el ganador que ponga, que ponga, una foto de los ravioles que se preparó. Sí, sí. Exacto, el video del que lo preparó. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí, Andra, en tu canal hay un montón de recetas de pasta, que inclusive vos sos una genia. Vos sos una genia porque vos lo hacés todo a mano también. Vos has hecho un montón de cosas a mano. Al principio yo no tenía la máquina para estirar las pastas, así que, bueno, lo estiraba con el palo, lo enroscás, lo cortás a cuchillo. Queda riquísimo también. Y no es difícil, pero, por supuesto, que la maquinita te agiliza la vida, ¿no? Lógico. Es como todo. Si tenés que picar una cebolla o la pones en la procesadora y, claro, perdés más tiempo en la procesadora. Pero, bueno, el resultado es más o menos el mismo. Es solamente que te simplifica. ¿Y cuánto es que es el sorteo? Es en dos semanas. En dos semanas. O sea que tienen dos semanas para anotarse, ¿no es cierto? Dos semanas para anotarse. Exactamente. Nosotros vamos a estar publicando las historias para que la gente sepa dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Así que estén atentos a nuestras historias. Sí. En las historias. Y yo, bueno, como decía antes, Instagram no me dejó poner nada. No funcionó. A mí tampoco. No me dejó publicar. Hoy está bastante bien porque yo ayer no podía ni siquiera repostear nada en las historias. Sí. Sí, hoy está un poco mejor. Pero todavía no pude hacer la publicación. Quise hacerla y no pude. Y que tiene que ir a la cuenta de Rocío que es Delicias Oink. Sí. Que tiene de todas delicias. Ay, sí. Riquísimas, riquísimas. Bueno, buenísimo. Contame cuál es el video. Vamos, damos una primicia. ¿Cuál es el que se viene? El que se viene... Ah, se viene la semana que viene una torta que se llama 2-2-2-2. Así. Es bien fácil. Todo dos. ¿2-2-2-2? Sí, todo dos. Así que son dos manzanas, dos naranjas, todo dos. Tienen que mirarlo porque es re fácil. O sea, ahora que estamos tomando el mate, te preparás la torta 2-2-2-2 y te comes la torta riquísima. Me encantó ese nombre. Sí. 2-2-2-2. Así se llama. Porque todos los ingredientes es dos. Tienen que mirarla. Bueno, y para aclarar, además, que no todo es, como digo yo, porquería. Porquería que son riquísimas. Tengo de todo en mi canal. La semana pasada saqué unas mermeladas caseras hechas en el microondas en dos minutos. Que las pueden preparar con cualquier fruta que tengas en casa. Viste que a veces tenés la manzana se te está poniendo fea, el durazo se te está poniendo feo. Lo cortás, lo pones en el microondas, te haces una mermelada deliciosa en dos minutos. Riquísimas. Así que los invito. Sin azúcar, le podés poner el edulcorante que te guste o endulzarlas con miel. Podés hacerla a tu gusto, ¿no? Y además también tenés un montón de cosas para celíacos que eso es re importante. Yo, por ejemplo, que a mí las harinas comunes me hacen re mal. Tenés un pan espectacular. Sí. El pan saborizado es riquísimo, fácil de preparar y bueno, y es apto para celíacos o para las personas que quieren cuidar su figura y no quieren comer harinas, ¿no? Porque las harinas refinadas la verdad que no aportan absolutamente nada y bueno, y si el que quiere cuidarse la figura y eso trata de evitar siempre las harinas. Sí. Así que podés hacer este pan riquísimo que es con harina de almendras, harina de coco, más saludable. Buenísimo, buenísimo. Así que los invito a todos a mirar mi canal de YouTube o mi Instagram, a seguirme en Instagram, en Facebook, estoy en todas las plataformas, pueden ver mis recetas, es gratis, todos pueden entrar, mirar las recetas, seguirme en cualquier plataforma y disfrutar de todas esas recetas espectaculares. Buenísimo. Y contame, André, ¿de dónde sacás las ideas? ¿Cómo elegís cuál es la próxima receta que vas a hacer en tu canal? Tengo muchas, bueno, te juro que me van viniendo, ay, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro, hoy voy a hacer aquello. Yo soy muy antojadiza, ¿no? Y como me gusta la cocina, veo alguna receta o algo en algún lado y yo quiero hacer lo mismo. Claro que siempre les pongo mis toques personales, por supuesto, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el sentido? Así que las hago a mi estilo y bueno, tengo muchas recetas también para compartir, así que espero que se queden ahí y que miren todas las recetas que voy publicando todas las semanas, todas las semanas hay videos nuevos. Y si tuvieras que definir del público, ¿qué público es? Yo no sé, te diría que siempre digo lo mismo, por lo general son mujeres, por lo general son mujeres las que les gusta la cocina, pero también hay muchos hombres que cocinan, pero la gran mayoría de mis seguidoras son mujeres, te diría que de 18 para arriba, en la cocina. Sí, 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 que les gusta la cocina, pero cualquier persona en realidad, porque no solamente es la ama de casa, hay muchas personas que trabajan y como mis recetas son tan simples, cualquiera las puede preparar, como digo siempre, yo no soy ni cocinera ni chef, no te voy a dar para preparar una cosa, un plato súper elaborado con miles de ingredientes que no tiene nadie, yo hago comida diaria, de todos los días, que cualquiera la puede hacer. Yo te lo digo siempre, la forma en que lo explicás, los materiales que son totalmente entendibles, no es que es algo que es súper difícil de cocinar o que tenés que salir a un supermercado específico a comprar algo que no lo conoce ni la madre. Exacto. Eso es lo que me parece bien. Esa es la idea, que todos lo puedan preparar, que todos lo puedan preparar, cualquiera, cualquiera puede agarrar y mirar, ay, hago esta receta y abrís la alacena y tenés los ingredientes, entonces lo preparás, esa es la idea. Y decime, decime una cosita, decime una cosa, ¿sabés? No sé si alguna vez lo pensaste, no lo pensaste, ¿cuál es la receta que más furor tuvo en tu canal? Ah, sí que lo sé, sí que lo sé. Mira, estoy totalmente sorprendida porque vos pensarías, oh, la receta que más furor tuvo es una torta, un pastel, con mucha crema, chocolate, no. La receta más vista en mi canal de YouTube es la tarta de zapallitos, que es una tarta de zucchinis, que vos la hiciste. La que me desafiaste, que la haga. Sí, sí, sí. Esa es la receta más vista en mi canal, la verdad que me sorprendió, yo imaginaba que iba a ser cualquier otra cosa, yo te digo, más de glotón, de glotón. Claro. Sin embargo, fue una receta saludable. Tengo de todo, tengo recetas así saludables para el que quiere comer bien y tengo recetas para el que quiere comer harinas. Buenísimo, buenísimo. Y contanos, Andra, si vos tuvieras que decirle a alguien que quiere, alguien que, así como vos, que quiere hacer un emprendimiento en YouTube, como dijimos antes, la gente se piensa que a veces es muy fácil, tampoco es imposible, pero ¿cuál sería el secreto? ¿El secreto para vos para llegar a tener los seguidores que te pide YouTube, la cantidad de horas? O sea, ¿cuál fue tu secreto? Constancia. Constancia y perseverancia y Lola ahí empujando, vamos, vamos. Yo me río porque a mí me falta a veces la constancia, pero sí, yo te veo ahí al pie del cañón toda la semana. Toda la semana, de buen humor, de mal humor, esté como esté, siempre estuvo tu empujoncito ahí para darme fuerza, porque viste, uno es difícil a veces ser emprendedor, no quiero decir eso, pero bueno, lo es, no es que, el tema es que uno espera que los resultados sean al día siguiente, y al día siguiente no obtenés ningún resultado, tenés que tener mucha constancia y perseverancia, y bueno, eventualmente llegan, según me enseñó, me voy a recordar, porque tengamos nuestra próxima sesión, tal cual, cuando me digas no, no sé, te digo no, perseverancia, perseverancia, es así, además es re lindo, me imagino que para vos es una satisfacción, no solamente ver a tus discípulas como yo cuando hago la tarde y ahí te la pongo, sino, si no me imagino que es re lindo cuando la gente te pone comentarios, qué rico, qué bueno, que no sé qué. Claro, 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 esos son los comentarios que a uno le llenan el alma y que te pone contenta, decís, bueno, estoy yendo por el camino correcto, así que les agradezco a todos los que siempre se toman el tiempo de dejar un comentario, de poner un corazoncito, para mí es muy importante y les agradezco de corazón. Buenísimo, y además tengan en cuenta que si la siguen a Andra, ella se la pasa haciendo concursos, ayer, sin ir para mí, hizo un concurso de un delantal que tiene todo el logo de ella, ¿qué más había? Un juego de cuchillos, y ese era solo para Estados Unidos. Solo para Estados Unidos. Solo para todos los locales de acá. Nosotras estamos en Estados Unidos, para los que no conocen, Lola vive en Orlando, yo vivo en New Jersey, así que bueno, este sorteo era para todos Estados Unidos. El problema son los envíos, a mí me encantaría hacer un concurso para el mundo entero, pero se complica el tema de los envíos, cada país tiene sus reglas, sus normas, y entonces se hace más difícil. Bueno, por eso ahora estamos haciendo la Argentina, lamentablemente, no es que querramos excluir a nadie, sino es eso, estamos haciendo el concurso para Argentina por el tema del envío, porque sale desde Argentina la máquina. Exacto. Bueno, cuando tengas tu e-book, ahí vas a hacer otro concurso para que alguien se vea un libro de recetas. Claro que sí, claro que sí, estamos trabajando en el libro, pronto va a salir, lo que pasa que uno con tantas cosas, ¿viste? Porque uno anda ocupado, además yo tengo mi trabajo, y bueno, pero la idea está, estamos trabajando, estamos trabajando en el libro. No, y además, además para los que no la conocen a Andra, ella ha estado en programas de televisión, ha salido en la televisión acá en canales de Estados Unidos, ha tenido en televisión así pública, y en televisión a través de Facebook, o sea que es bien reconocida, así que vayan a seguirla a Andra en tu cocina. Gracias, 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 los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales. Buenísimo. Y a Lola también, los que estén acá de mi parte, que la sigan a Lola, para tener un crecimiento personal, ella es la genia de crecimiento personal, así que ella te empuja, te empuja a seguir adelante. Gracias, gracias. Bueno, Andra, yo me quedé sin agua para el mate, ya me tomé esto entre el live con Cintia, y el live con vos, no tengo más agua acá para el mate. Pero bueno, ya les comentamos, sí, les comentamos a todos del sorteo, de paso le mandamos un beso grande a Rocío, que no está acá, pero está en nuestros corazones, y está presente en el sorteo, que ella se está encargando de publicar, y todo, le mandamos un beso grande a Rocío de Delicias Oink, que está participando con nosotras en este sorteo tan lindo. Sí, tienen que ir a la cuenta de Rocío, delicias, guión bajo Oink, y hace unas delicias espectaculares, ella es la que está en Argentina, se está encargando de todo eso, por eso queda solamente para Argentina, pero bueno, ya tendremos, si Dios quiere, podremos tener otro tipo de concursos. Yo estoy de colada, en realidad, en este concurso, Andra y Rocío son las expertas en la cocina, y son las que tienen este tipo de emprendimientos, que me encanta, me encanta porque además yo siempre digo lo mismo, no hay límites, o sea, mirá vos con una pasión para cocinar, hacer cosas ricas para tu familia, tal vez hace cinco años atrás, no te hubieras imaginado nunca. Jamás, jamás me hubiese imaginado, y nada, de hecho, el primer video, que siempre comento esto, era un video de pizzas, que había hecho para mi papá, era para él el video, era para él, y tanto Lola, como Moni, mis amigas empezaron, no vos te tenés que hacer el canal de YouTube, y publicar tus recetas, que son tan ricas, porque cada vez que venían de visita a casa, siempre todos me pedían las recetas de mis cosas, siempre, entonces esta fue la manera de compartir con todos, no solo con mis amigas, y con mi papá, las pizzas, sino con todos los que están ahí, y que quieran aprovechar y aprender, una receta simple, de cocina diaria, que cualquiera puede preparar. Me acuerdo que vos decías, no, Nilo, yo siempre escuchaba, me hiciste el video para tu papá, a mí me resirvió, porque de hecho yo tengo un video, Ay sí, vos hiciste las pizzas, sí, hice las pizzas con mi hija, bueno, hemos hecho de todo en realidad ya, pero la primera vez que creo que hice pizza, y que me salieron bárbaras además, fue por el video tuyo. Es que cualquiera puede seguir el paso a paso, vas mirando el video, ponés pausa, como dijiste vos, amasás, seguís haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, y no puede no salirte, te sale, te juro que te sale. Bueno, buenísimo, vayan a YouTube, Andra en tu cocina. Ay, mirá, ahí ponen la receta de los bizcotes, salió ayer, tu hermana, mirá, riquísimas, hola, besitos. Sí, a mí los bizcotes, me hizo acordar, te dije, puse ahí un comentario a mi infancia, una vista a mi hermana, porque mi papá, cuando éramos chiquitas, él tenía con un socio una fábrica de bizcotes, así que para mí me encantan los bizcotes. Son riquísimos, riquísimos, esa receta es espectacular, así que no se la pierdan, vayan a visitarme en mi canal de YouTube, o en Instagram está la receta, está la foto de los bizcotes, y la receta que también, el que se anima así a prepararla, leyendo la receta, tranquilamente, pero si te es más fácil mirar, el paso a paso, pausar, podés ir al canal de YouTube, y entonces la vas preparando junto conmigo. Perfecto, perfecto. Bueno, Andra, mil gracias, esto es un ejemplo para muchos, de que no hay límite, o sea, uno puede emprender con lo que sea, tenés una idea, como dicen, si está en tu corazón, está en tu mente, lo podés hacer realidad, me encanta, me encanta que hayas empezado este proyecto, me encanta poder estar ahí de la mano con vos, apoyándote, y bueno, porque como todo, yo te apoyo a vos, y créeme que yo también gano un montón, un montón. Ahí están todos los comentarios, qué lindo, bueno, de Cari, Cielo, desde Barranquilla, qué linda, Florencia, uy, hay un montón de chicas, Melisa, llamado Angelical, Gaby, Gaby Melian, que es otra chef, ahí también, tengo un fan que no lo conozco, que me está llamando todo el tiempo, mientras hago los lives, no sé ni dónde es, Vero, Cintia, bueno, todas, todas, Pato, todas, Juli, todas, gracias por haberse metido, querés decir algo más para cerrar, Andra? Eso es todo, solo a los que estén en Argentina, que aprovechen a participar de este increíble sorteo. Y suerte, sí, que ganen. Suerte para todos, bueno, gracias para los que se metieron, o para los que lo van a ver después, les mando un beso, me tengo que ir a trabajar, feliz viernes, feliz fin de semana, gracias por estar acá, gracias Lola, les mando un beso enorme, a todos, gracias por seguirnos a las dos, gracias por estar, y bueno, los quiero mucho a todos. Y vayan al canal de Andra, para las recetas, con las ideas para el fin de semana, Andra en tu cocina, ¿vale? Sí, sí, un besito, chau, 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 chau.